Hola amigos y amigas de A Cocinar Se Dijo Hoy estoy por aquí con un nuevo video Hoy voy a preparar un delicioso arroz con leche a mi estilo De verdad que espero que les guste Hay personas que quieren que les enseñe Me preguntan que como yo hago esa receta Que como hago ese arroz, me queda muy rico Entonces ya les voy a enseñar como lo hago yo Bueno yo lo que voy a empezar haciendo es A mi me gusta cocinar los clavos y la canela En un poquito de agua aparte Para eso tenía ese vasito con agua Aquí voy a agregar los clavos y la canela Y esto lo voy a poner aquí Para que se vaya hirviendo Ahora mientras que mi canela va hirviendo Lo que yo voy a hacer es que voy a agregar acá el arroz Yo el arroz ya lo tengo remojado A mi me gusta poderlo remojar Más o menos una media hora antes Vamos por aquí Yo quiero enseñarles paso a paso Porque quiero que aprendan Y vean como yo lo hago Mira aquí lo que yo voy a hacer Es que le voy a agregar leche Ahí Para que le agrego leche en este momento Porque yo quiero que el arroz Se le penetre la leche De un principio que comience a cocinarse Con la leche Ahora lo que voy a hacer es que le voy a agregar Esta cantidad de azúcar No se los había dicho al principio Pero de verdad que se me había olvidado Ya aquí se los dio Entonces vamos a esperar Que el arroz comience a ablandar Mira Esta Esta con la aguita leche Redolvamos bien Para que el azúcar se Se derrita rápido Bueno Bueno por aquí ya está hirviendo la canela Y los clavos Bueno lo que yo voy a hacer Es que lo voy a Lo voy a agregar acá A la olla que tengo el arroz Y la leche Mira yo lo que hago es que lo voy a colar A mi no me gusta que queden las axillas de canela Ni los clavos Me gusta que quede bien bonito A las personas que quieren hacerlo para vender Entonces así queda más bonito Le volvemos Esperamos que se ablande el arroz Para seguir agregando nuestros ingredientes Miren el arroz Miren el punto que tiene mi arroz Ya está hirviendo Ya espesado bastante Ya el arroz ya se ve transparente Ya está blandito Entonces aquí lo que vamos a comenzar es agregarle leche Porque eso sí Él come bastante leche Ustedes ya pueden quedar aquí todo el día echándole leche Y él sigue comiendo leche Volvemos A revolver Y volvemos a esperar que vuelve Se consuma otra vez Bueno lo que voy a hacer Aquí tengo leche líquida Lo puse al fuego Y miren que voy a hacer con mi leche en polvo Voy a agregar acá la leche líquida Voy a revolver Porque eso lo voy a integrar acá al arroz Arroz con leche Me gusta hacer esto Para que no me le queden grumos La leche en polvo Bueno eso Lo aseguramos Que no queden nada de grumos Porque no quiero que me queden grumos Bueno eso Por aquí Miren Esto lo agregamos acá También Miren grumitos Pero Con la cuchara Vamos Vamos desvaneciendo Miren como va mi arroz Ya necesita más leche Ya me está pidiendo más leche Toca que seamos constantes Revolviéndolo Porque se nos pega Y se nos Se nos ahuma Y no De verdad que nos tiramos el arroz Esto si es importantísimo Y también que sea Con una cuchara Así de estas De palo Vamos a agregarle Más leche No se imaginan Como huele ya esto Delicioso Huele delicioso Esta es una receta Tradicional De familia Es una receta Que nos ha acompañado Siempre Las personas Que la quieren hacer Para negocio Les viene muy bien Porque de verdad que Es bien rentable Bueno amigos Miren como va esto Ya está cremosito Pero igual me sigue pidiendo Más leche Toca seguir Integrando leche Porque pues Todavía falta Que se queden bien Blanditos Bien blanditos Los arroz Como les digo Esto come muchísima leche Pero pues Entre más leche Más rico Nos va a quedar Pendientes Pendientes De que no se nos vaya A quemar Que no se quede Quieto el arroz Porque se nos ahuma Bueno vamos a esperar Que esto Hierva otro poquito Para que le echemos Los otros ingredientes Bueno ya está hirviendo Bastante Vamos a echarle Más leche Ya esta es la última leche Que le he hecho Ya miren Esta cantidad Ahora si cuando ya Reduzca otra vez Ya le he hecho Los otros ingredientes Bueno amigos Miren como ya está Espeso Vamos a agregar Los demás ingredientes Voy a agregarle el coco Integramos bien En este punto Tenemos que tener Mucho cuidado Porque Podemos quemar Porque hace muchas burbujitas Mira suena Es muy peligroso Quemarnos Vamos con Las uvas pasas Si le voy a agregar Una cantidad Porque a lo último También le agrego Uvas pasas Para adornar El plato Ya es de su preferencia Eso Eso es opcional Si no quieren No le echan Lo agreguemos Lo integramos Ya está súper Jeremoso Miren La crema De leche Esto queda delicioso La verdad Que se van a chupar Los dedos Espero que me dejen Sus comentarios Para mi es muy importante Saber si les gustó Mi video Que me digan Si ustedes lo hacen así O de que forma Lo hacen Miren que Cremosidad Está súper Cremoso Aquí en este punto Le voy a agregar La leche condensada Que delicia Hay personas Que le agregan huevo Le agregan también Mantequilla A mi En especial En particular No me gusta No Nunca De verdad Que nunca Lo he hecho así Esta receta Que le estoy haciendo Así lo hago yo Siempre Siempre Lo hago así Queda delicioso No No le hace falta Ningún otro ingrediente Bueno Ya por aquí Ya estamos próximos A apagar el arroz Con leche Entonces Siempre Dejen para el final Las esencias Hay personas Que dicen Esencia de vainilla Yo en este caso Me gusta Echar la esencia De coco Más o menos Una cucharadita Y apagamos Bueno Así quedó Nuestros con leche Miren Miren Cremocito Yo voy a dejar Que se me repose Pero Pues por ahora Para mostrarles a ustedes Voy a mostrarles Cómo lo voy a empacar acá Así Las que ustedes quieran Y le agregan Canelita molida Qué delicia Miren Cómo quedó El arroz con leche Y espero que les haya gustado Mi receta También quería agradecerles Porque estoy más contenta Porque ya Ya pasé Los 100 suscriptores Quería agradecerles De corazón Espero que me sigan Apoyando Que no se olviden De darle me gusta A mis videos De compartirlos No se imaginan Todo el apoyo Que estoy recibiendo De parte de ustedes Bueno Espero que Que lo disfruten Espero sus comentarios Los voy a leer Todo lo que me escriban Las recomendaciones De qué manera Lo hacen ustedes Ustedes saben Que estamos para aprender Bueno Espero que les haya gustado Mi video Sin más preámbulos Hasta una próxima oportunidad Hola Amir Amir